El agua es la vida de estas maneras para la gente y para los cultivos, para las plantas. El agua para nosotros en la agricultura es lo más importante porque sin los recursos del agua no podemos producir buenos alimentos. El agua es lo más necesario que hay en los cultivos y para el ser humano. Cuando la planta tiene buena humedad o buena agua, produce muchos mejores alimentos de mejor calidad. Como está el clima tan caliente, de todas maneras ojalá uno pudiera echarle a los cultivos agua siquiera un día por medio. Estamos esperando que cambie el clima porque el agua está haciendo mucha falta. Por eso hay que bregar, hacer todo lo posible por cuidar los árboles, cuidar los árboles nativos para que no se nos siga contaminando mucho el ambiente. Debemos hacer todo lo posible por cuidar el planeta, no contaminar, para ver si podemos tener buenos recursos de agua para la sostenibilidad de la gente y los cultivos.